El gobierno nacional anunció medidas ante el posible paro armado del Clan del Golfo aquí en el departamento del Cesar y en cuatro departamentos más del país. Se han tomado varias acciones. En primer lugar, mantener las acciones ofensivas contra esos reductos del Clan del Golfo y en especial del ELN, que hemos tenido información que algunos de esos grupos se han movilizado al sur del Cesar. En esa medida ha dispuesto la Policía Nacional la llegada de 800 hombres a estos departamentos, específicamente para que hagan presencia en los municipios más afectados. 650 hombres de nuestro grupo de carabineros de la Policía Nacional y 200 de investigación y policía judicial. En el caso del departamento de Magdalena y Cesar, alias Jerónimo o Tigre, por cada uno de ellos se ofrece hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que lleve a su captura, neutralización y judicialización. La gobernación del departamento del Cesar convocó a toda la institucionalidad, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Estuvimos reunidos con el Coronel Luis Eferto León, con el Ejército, el General Néstor Enrique Caro, los alcaldes de los municipios del departamento del Cesar. La idea es que notificar a todos los alcaldes para tomar algunas acciones preventivas, que venimos tomando desde hace rato, desde que presuntamente se supo del supuesto plan pistola del Clan del Golpo, se venían tomando algunas acciones. En este Consejo de Seguridad pudimos exhortar unas conclusiones. La Procuraduría le pidió, le sugirió a los diferentes alcaldes tomar algunas medidas administrativas, en lo que tiene que ver con actos administrativos que conlleven a la prevención. Los alcaldes obviamente acataron, los van a poner en práctica a partir de este fin de semana, en lo que tiene que ver con la parte administrativa. La buena noticia que nos llegó en el recorrido que hicimos nosotros el Día de los Hechos de la Mata, que estuvimos en La Gloria, estuvimos en Aguachica, hicimos contacto en Gamarra con el Ministro del Interior, donde sugeríamos nosotros que había que fortalecer, reforzar lo que es el sur del Departamento del Cesar en pie de fuerza. Gracias a Dios, ayer en pleno Consejo de Seguridad que teníamos, nos llegó la noticia del Ministerio de la Defensa de los 430 hombres aproximadamente, ayer llegó una parte, hoy llega el resto, para lo que es el cono sur, lo que es San Alberto, San Martín, Pelaya, La Gloria, Pailita, Curumaní, todos estos municipios para tener una cobertura en todo este sector. Estamos haciendo diferentes actuaciones y estrategias frente al servicio, estamos en las dinámicas criminales que se están desarrollando en la región, no solamente en el departamento, sino hablando ya de región, cómo diseñamos todos nuestros planes operativos con el fin de contrarrestar el tema criminal en los diferentes municipios y la idea es hacer un trabajo focalizado con el apoyo que nos está llegando ya inclusive personal de inteligencia, personal de policía judicial, de investigación criminal y unos grupos importantes por parte de la Dirección de Carabineros de la Policía con el fin de perseguir a los actores criminales que se puedan desempeñar acá en el departamento. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa?